¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bastante fresco, muy ventoso, así que vamos a ver qué pasa en el partido. San Pablo tiene 9 puntos, ganó los 3 partidos de esta Liga San Javierina y Deportivo de la Vía tiene 6 puntos, ganó 2 y seguramente perdió. Así que bueno, San Pablo con puntaje perfecto buscará seguir en esa senda de obviamente ganar otro partido más. En este caso el cuarto sería. Pero bueno, se vendrá el arranque del encuentro. Moverá Deportivo de la Vía desde la mitad de la cancha va a arrancar el partido. El árbitro que pone el cronómetro 1-0 pregunta a que los arqueros den el ok. Ok por allí, por allá. También los jueces de línea. Se vendrá el arranque del encuentro. Comenzó el partido. Estamos viviendo a través de la pantalla de Gigacom. El fútbol de la Liga San Javierina, cuarta fecha. Juega Deportivo de la Vía, juega San Pablo. Pelota, primer balón en el fondo para Deportivo de la Vía. En el sector derecho de la cancha rebotado el balón. Lo tiene Ignacio Miño. Se viene Miño, va al piso. Casi llegando hasta la mitad de la cancha para mandar esa pelota larga por el fondo izquierdo. Será falta tiro libre en el arranque del encuentro. En la mitad de la cancha aproximadamente será el tiro libre. Lo van haciendo tranquilamente al tiro libre en el arranque del encuentro. Sí, también tienen viento a favor lo que es Deportivo de la Vía. Así que es un plus y te iba a decir este partido de San Pablo. La Vía corresponde a la zona B. La zona A lo hicimos ayer. Defensores de San Antonio goleó 10 a 1. Así que bueno, vamos a ver si aparecen goles acá. A ver qué pasa esta tarde. Pelota que viene en el área. Área menor, pique. La agarra el arquero Vieri. Salida de Víctor. A ver, mira, busca el receptor. Tranquilidad, pide. Agarra la pelota. Se viene el derechazo. Balón que va cruzando en mitad de la cancha. Llega a tres cuartos de terreno antagonista. La tienen en la divisora otra vez. El pelotazo que vendrá de Roque Zanabria. Alta en el cielo el viento que la frena. A esa pelota la busca Daniel Coagliaro por la derecha. Pone el cuerpo. Pierde ahora el balón. Traba Roque Zanabria. Va a buscar Zanabria contra la línea lateral. No se va la pelota. Se queda en el fondo. Quedó sentido Zanabria. Piden la falta. No hay, dice el árbitro. Me parece que van a detener el partido porque... Bueno, Zanabria está afuera y de igual manera. Pero ahí está. Hay falta ahora. Cobra la falta aquí. A la altura tres cuartos de cancha. Pero quedaron los dos golpeados los hombres de San Pablo. Y el número cinco, Rafael Mendoza de Deportivo La Vía. Y por el otro lado también está Roque Zanabria. Fuera del campo, al lado del línea. Y empiezan las discusiones, los reclamos de San Pablo para el línea, que no cobró la falta. Se viene un partido bravo. Vamos a ver quién es el encargado de abrir el marcador. Te decía que Defensores de San Antonio goleó 10 a 1 al costerito correspondiente a la zona A. Ahora San Pablo, Deportivo La Vía, zona B. A ver si aparecen gol y no terminan empate. Claro, a ver qué pasa. Será tiro libre para el equipo de Deportivo La Vía. En este caso, una salida en el fondo. Acomoda la pelota el central, que es Diego Cabanqui. Ahí está, acomoda el balón. Ahí le va a pegar Cabanqui a esa pelota. A ver el árbitro que detiene el balón. A ver, bueno, a un asistente de San Pablo que estaba fuera, de igual manera, del campo de juego, pero del otro lado lo manda el árbitro, pasando el alambre que cubre toda esa zona. Pelota que vendrá a la altura de la media luna. Pica otra vez, quedará afuera. En este caso, no a manos de Vieri, sino que Piqui se termina perdiendo por el fondo. Acomodará el arquero Víctor Vieri el balón. Tres minutos de esta primera etapa, muy trabado. Varias pelotas detenidas consecutivas, pero todo el juego se discute, podemos decir, en mitad de campo. Salida de Florito, balón que va a llegar a la mitad de la cancha. Alto, bien alto, se fue el balón. Por aquel sector lo va corriendo Pablo Florito. Hay falta contra el número 7, cuando se venía por el sector surro de la cancha para intentar desbordar. Será tiro libre para San Pablo, que manda el equipo al frente, que busca el primer gol, que quiere seguir ganando y sumando. Hasta el momento, puntaje perfecto. Hay que ver en este encuentro cómo va, cómo le va frente a un equipo de Deportivo La Vía, que también lleva dos ganados y obviamente uno perdido por la cantidad de puntos. Será tiro libre, acomoda Florito el balón a dos metros aproximadamente de la línea, que divide en dos el terreno. Le va a pegar Florito a esa pelota el central de San Pablo, José Florito frente al balón. Bueno, esperan ahí, estira la línea lejos, en el borde del área grande, el equipo de Deportivo La Vía, pelota que viene, apenas llega a la medialuna. A ver, con esta ahí está, le va a quedar a Pérez, se enfrenta al arquero, pero hay posición adelantada. Cuando la pelota desde la medialuna partía el pase para Edgardo Pérez, enfrentaba al arquero, pero había posición prohibida. El viento frenó la pelota y le sirvió para que quede ahí y dale el pase. Sí, en este partido el viento va a ser su pasada. En este caso, la primera jugada, la primera aproximación que pudo llegar a complicarla tuvo San Pablo. La peinaron hacia atrás, en este caso era Pablo Florito el que peinaba hacia atrás para mandar la pelota. Y bueno, ahora termina en córner el balón, cuando José Florito no la rechazó. Bueno, en realidad no llegó, supongo, porque cuando lo iba a rechazar, ya estaba fuera según el línea de aquel sector. Será córner para el equipo de Deportivo La Vía, 4 minutos 40 de este primer tiempo. Busca la apertura del marcador, se vendrá el centro desde la derecha, el centro que se va abriendo, balón que quedará para que la vaya buscando Alfredo Coulon. Ahí está el tiro por arriba, se va la pelota por el fondo, salida para el equipo de San Pablo. La primera, por lo menos, llegada o el tiro al arco del equipo de Deportivo La Vía. Acomoda Vieri y sacarán desde la meta. Florito le va a pegar, salida de Florito desviado. Y el viento también la tira un poco más acá. Le regala un lateral, lateral para el equipo de Deportivo La Vía, 3 cuartos de cancha. Lo va a hacer efectivo rápidamente Ignacio Miño. Miño que va jugando, hace efectivo el saque de manos. A ver con esta, saca y recupera ahora Florito también. La va corriendo esa pelota, Joel Barreto. A ver qué dice el árbitro, lateral para San Pablo, lo van haciendo rápido. Tiene esa pelota, Axel Escobar la juega Coagliaro hasta la mitad de la cancha para la media vuelta de Pablo Escobar. Lo va buscando Daniel Coagliaro, quitan en el fondo, no puede tampoco Sanabria. La salida desde atrás de Ignacio Miño. Pelota que rebota cuando le iba a buscar Julio Rojas. Ahí posición adelantada, dice el árbitro. Tiro libre para San Pablo. El partido sigue trabado lo que es mitad de campo de juego. Le cuesta a San Pablo, también el viento está haciendo su pasada. Y Deportivo La Vía intenta, pero todavía una llegada nada más tuvo al arco. Será salida para Florito. Salida para San Pablo, abre hacia la derecha para que la vaya teniendo Ángel Vallejos. Llega hasta la mitad de la cancha para Roque, Sanabria. El toque que viene para que rápidamente Pablo Escobar vaya jugando. Sanabria que quería devolverla, pone en órbita a Camanquí ahora. La tira hasta la mitad del campo. El viento lo ayudó porque la pelota se iba a ir al diablo, si no. Pero bueno, hay falta ahora contra el número 9, contra Alfredo Coulon. Van jugando rápidos ahora, levanta al centro Javier Lodueña. Pelota en el área y está, está el primero de la vía. Tira, tiene el gol, el arquero viene. Salva. Cuando el capitán, el equipo enfrentó al arquero. Tuvo la apertura del marcador. El equipo de Deportivo, la vía no pasa el peligro, la tiene Lodueña. Se mire por el medio, saca el tiro. No, no, tiro libre. A ver, a ver qué dice el árbitro. Cobró penal. Sí, así es. Penal cobró el juez. Bueno, no lo marcó directamente, por eso afuera. Pensé que era afuera. Penal para el equipo de Deportivo, la vía. Lo tuvo anteriormente el capitán del equipo. Que enfrentó al arquero. La primera llegada fue un tiro lejos, desviado. Y ahora sí tuvo la posibilidad Deportivo de la vía. Atajó muy bien Víctor Vieri, salvando su valla. Pero ahora tiene una difícil, que es atajar este penal, ¿no? A ver, tiene la posibilidad. Sergio Wingeyer desde el punto penal. Asistante nada más. Néstor Mendoza enfrentó al arquero. Vieri sacó una pelota increíble. A ver si ahora se viste de héroe nuevamente. Irá Wingeyer al penal que vendrá para Deportivo de la vía. A ver, con esta, siete minutos y medio. El juez que dar la orden. Ahí está Wingeyer, afuera. Afuera, erró. Sergio Wingeyer la tiró al palo derecho. Pero la pelota se abrió demasiado. Y desperdicia. ¿Qué ocasión desperdició Deportivo de la vía? En siete minutos cincuenta tuvo la apertura del marcador, Milena. Lo tuvo y una situación antes también. Cobró un tiro libre el árbitro del partido. Hicieron la jugada rápida. Le sirvió para quedar mano a mano con el arquero. Y respondió muy bien Vieri. Y seguía, estaba la complicación de la defensa de San Pablo. Le cobraron penal. Digamos, no lo hizo de la mejor manera Wingeyer. Por eso el partido sigue cero a cero. Pelota de Pablo Escobar. La leva para Daniel Coagliaro por la derecha. Está llegando al área. Va buscando Daniela y córner. Córner, sí, para San Pablo. En ocho minutos y medio. Tuvo la apertura del marcador recién. Lo erró. Desaprovechó. Tuvo la ocasión, en realidad. El equipo de Deportivo la vía. Desde el punto penal lo marró Sergio Wingeyer. Le va a pegar a esa pelota Roque Zanabria. El 10 de San Pablo. Roque que le va a entrar de zurda. El juez que da la orden. A ver con esta. El centro que vendrá de Zanabria. El centro va al primer palo y está. Lo va buscando Florito. La tiene Pérez. Levántese. Edgardo Pérez que está fresco hoy para la pileta. Edgardo. Balón que vendrá en la salida rápida para Rafael Mendoza. La tira por acá el sector derecho. Corta en el fondo. Ahora Axel Escobar la tiene Cuagliaro. Lo dejó en el camino dos hombres. Sigue Daniel por calle media. Pierde la pelota ahora. Va a pelear también Pablo Florito. Ahí tiro libre. Tiro libre y salida por el medio para el equipo en el círculo central de San Pablo. Manda toda la tropa al frente. Nueve minutos del primer tiempo. Ahora robó el protagonismo San Pablo. Está intentando conseguir el gol para estar un poquito más tranquilo. Deportivo la vía. Tuvo dos ocasiones. Antes del penal y después la oportunidad del penal que lo erró Wingeyer. Así que vamos a ver cómo continúa esto. Lindo partido. Va agarrando ritmo de a poquito. Va agarrando ritmo. Alejandro Ford que le va a pegar al balón. Círculo central para él. Ahí está. Aparte el centro. Sacan desde el fondo. Le va a quedar la pelota a Gumercindo Vázquez. Salida de Vázquez por la derecha. La manda quería tirarla por la banda derecha. Pero la pelota se termina perdiendo. Desviando en el aire hacia el costado. Y por eso será lateral para el equipo de San Pablo. Lo va a hacer efectivo Alejandro Ford. Por aquel sector. Mientras Florito lo va a buscar. A la pelota que terminó lejos. Pero el lateral es casi en la mitad de la cancha. Lo va a hacer Florito nada más. Ahí está. Se aleja Ford. No. Se la dejan para Axel Escobar. Más adelante. Bueno. Ahí está. Van a hacer lateral. La tiene Ford. Alejandro Ford. Casi en el banderín. Que están plantados en la mitad de la cancha. Pelota que la lleva dejando Pablo Florito. Rebota. Y vuelta a hacer lateral. Otra vez. Cuando la pelota se va en aquel sector. Difícil salir. Diez minutos y medio de la primera etapa. El rompen al Sergio Winkeser. Ahí está otra vez Alejandro Ford. Lo va a hacer efectivo el saque de manos. Lo tiene cerquita para jugar a Axel Escobar. También a Pablo Florito. Decide jugar con Alcarlo Pérez. Se viene de la punta hacia el medio. A ver con esta. Tres cuartos de cancha. El toque que viene para Roque Sanabria. Saca la pelota. Balón que llegará otra vez a la mitad del campo. La rechaza Axel Escobar. La va buscando Vallejos. Antes llegará Cuagliaro. Ahí está Daniel poniendo el cuerpo. Sigue Cuagliaro. Buena salida para Vallejos por la línea. Pierde Vallejos ahora. Recupera Joel Barreto. Se viene hacia el medio. Barreto levanta la pelota. Quita José Florito. Resta desde el fondo. Salida para que la toque Pablo Florito. La devolución que vendrá otra vez para Julio Rojas. La cambian por la derecha para Daniel Cuagliaro. Pero no hicieron más que darle un paso a Joel Barreto. Salida en el fondo. La tiene ahora Deportivo La Vía. Hay falta de Vallejos. Tiro libre para el equipo antes mencionado. 11 minutos de esta primera etapa. Y aparecieron las imprecisiones por parte de San Pablo. Pero tienen la posición de la pelota. Tienen las intenciones también de crear un ataque. Pero se confunden en los pases. Pases incorrectos. Y ahí es donde pierden la pelota. Le va pegando Rafael Mendoza al balón. A ver con esta. Buscaba Néstor Mendoza. La pelota que se termina. Lo pasa Mendoza y se termina perdiendo por el fondo. Será la salida para el equipo de San Pablo. Acomodará Vieri. Bueno, Vieri no le pega, ¿no? Siempre acomoda y remata José Florito. Pero qué tapada la de Vieri. Cada vez que lo vemos, es Vieri que lo ves así. Bueno, no le das tanto crédito. Pero Vieri te saca todas las pelotas. Voló la otra vez. Sacó una pelota en el ángulo. Ahora, un mano a mano. También le tapó a Néstor Mendoza, el capitán del equipo de Deportivo La Vía. Salvó al equipo. Y bueno, luego erró el penal Wingeyer. Pero cuando lo llaman al deber, aparece el arquero en algunas jugadas complicadas. Y que generalmente casi terminan en gol. Sí, en el partido anterior que hicimos de San Pablo con Victoria también. Gracias a Víctor Vieri atajó varias pelotas. Esa que sacó del ángulo. Fue un tiro libre con Fonabi, ¿o no? Sí, claro, sí. No, a ver, San Pablo, la primer fecha me parece, o la segunda. Pero bueno, la cuestión es que aquí en central fue. En central, sí. Aquí, en el arco sur, donde Vieri se lució de la mejor manera. Pelota que vendrá para que la toque rápidamente Alfredo Coulon hacia el medio. Se viene con el balón ahora jugando Mendoza. Néstor con la pelota, se viene por la derecha. La toca en el área. A ver, con esta puede estar el primero. Vieri que responde, rebote largo. La buscaba Javier Lodueña. Sacan desde el fondo, la tiene Roque Zanabria. Y va a acelerar, no, no va a acelerar. Se la juega hacia el costado para Daniel Cualearo. Se viene Dani por el medio. Ah, se le va la pelota. Cuando lo marcaba bien Ignacio Miño. Se le fue la pelota larga cuando la tiraba para correrla. Será saque lateral para el equipo de Deportivo La Vía. Trece minutos. Partido trabado. Por momentos tiene ritmo. Y ambos equipos tienen intenciones de atacar. En ataque un poquito mejor Deportivo La Vía. Tuvo más situaciones. San Pablo tuvo una nada más. Así que vamos a ver cómo continúa. Y tiene que estar más fino los pases. José Florito en el fondo. Salida. Le termina quedando la pelota a Javier Lodueña. Se viene por la izquierda. El centro está en el área. Ahí están las puertas. La baja bien Mendoza. Néstor que busca. Le queda a Lodueña. No, porque saca antes Vallejos. Buso el pie para que no le quede a Lodueña. Si no era peligrosa. Toca Coulon. Se viene con la pelota. Joel Barreto por la izquierda. Al centro al área. Va a sacar ahora. Rechazo y de punta para arriba. Pablo Florito. El viento que le vuelve a traer la pelota hasta su campo. Balón que será de Daniel Coagliaro en la salida. En el fondo. Mitad de campo propio. Salida ahora que será para el lateral de Vallejos. En el fondo. Lateral altura del área grande de la defensa de San Pablo. Jugará ahora Rojas. Balón que llegará en la salida. Quiso direccionarla de pecho Pablo Florito. La tiene Deportivo La Vía. La pisa esa pelota Coulon. Ahí está. Quería cambiar para Néstor Mendoza. El balón que fue recto. No tan abierto como lo esperaba Mendoza. Lo tuvo Deportivo La Vía. Es por errores en el fondo. Casi aprovecha y pone el primero. Por eso te decía. Está bastante desorganizado lo que es San Pablo. Pases muy imprecisos. No alcanzaba a terminar el comentario que José Florito daba un mal pase. Dañe el Coagliaro. Como que no están finos. No están en ese tramo. Ahora agarra la pelota en la mitad de la cancha. Jugando el número 9. Pablo Escobar. Hay falta contra él. Será tiro libre. Apura. Quiere apurar el trámite. Pablo Florito. No le da distancia. Ahora Barreto. A ver. Se aleja. Piden tarjeta amarilla. También la realidad es que el hombre de Deportivo La Vía. Que ese Juan Mendoza no le da distancia. Quería jugar rápido Florito. Pero no hay nada. No hay tarjeta. No pasó nada. Siga, siga. Balón ahora que va aguantando. Pablo Escobar. La tiene Pablo frente a la marca de dos hombres. Hay tiro libre. Falta contra él. Sector zurdo de la cancha. Tres cuartos para la salida de San Pablo. Juegan rápido para que la tenga Pablo Florito. Se viene por la izquierda. Lo marca Diego Cabanqui. También lo sigue. Juan Mendoza. Quita la pelota. Saca hacia atrás. Ahí está el centro que vendrá de Axel Escobar. Se va abriendo. Casi un cambio de frente. Para que la dirección de pecho a Ángel Vallejos. Le queda Pérez. Ahí está el tiro cruzado. El arquero. Se queda con la pelota. Cristian Luna. Salida de Deportivo La Vía. Fue buena esta. No le pegó tan fuerte. Si era más violento, era una buena ocasión. Sí, es la segunda oportunidad que tiene San Pablo en 15 minutos de este primer tiempo. Buena posibilidad del cambio de frente, podemos decir, de Axel Escobar. Salió mal el defensor, el número 3, Ignacio Miño. Le dio la posibilidad. El remate fue un poco débil. Además, lo atajó muy bien el arquero Cristian Luna. El partido está lindo. Para mí Deportivo La Vía tiene más posibilidades de llegar al gol antes que San Pablo. Néstor Mendoza que juega por bajo para que la reciba Gumercindo Vázquez. Hay posición adelantada del número 8. Cuando jugaba Mendoza cortito con él para que se vaya por la derecha. Posición prohibida para el hombre de Deportivo La Vía. Salida en el fondo para que la devolución la tenga nuevamente roja. Rojas que va jugando con Roque Zanabria en la mitad de la cancha. Círculo central para él. Juega Zanabria hacia la derecha para Vallejos. Ángel que la domina. Llega a la divisoria. Cruza a la mitad. Ya está en terreno. Antagonista balón para Pablo Escobar. Balón que pica. Sacan desde atrás. Le queda la pelota servida. Ahí para que termine de sacar Ignacio Miño. Salida de Cavanqui. Balón largo. Lo quería poner a correr Alfredo Coulon. Pero la pelota lo pasó. Quedó en las manos. Dominios del arquero Vieri. El partido sigue trabado. San Pablo le está costando poder armar un ataque. Y Deportivo La Vía intenta. Tuvo tres, cuatro situaciones de gol que complicaron a la defensa y a Vieri. Pelota que vendrá para Daniel Cualiaro. Aguanta con el cuerpo la marca de Ignacio Miño. Sigue Daniel. Sale muy bien de la presión de su marcador. Avanzaba por el medio. La toca Roque Zanabria. La tiene Vallejos. La tira para Pablo Florito. Buscaba la devolución con el Dani. Balón que será salida en el fondo. Rebota en Pablo Florito. La va buscando también para intentar sacar Barreto. Le queda Pablo Escobar. Toca con Florito. A ver, con esta va al piso Florito. Rechaza la pelota Juan Mendoza. La manda al córner. Córner para el equipo de San Pablo. Desde el sector derecho caerá el centro. O quizás la jugada corta. Veremos. 17 minutos 20. De este primer tiempo. Cero a cero están las cosas. Cero a cero está el partido. Le va a pegar Roque Zanabria. Camisa 10 para él. El arquero Cristian Luna que está dando saltitos para intentar cortar el centro. Quizás el centro que viene. Se anticipaba antes Pablo Escobar. Balón que dice el árbitro que da en el hombre de Deportivo la vía. Y es córner nuevamente. En la mano, dice. Cuando el arquero mete la mano. La pelota da ahí. Puede ser a córner otra vez para San Pablo que busca. Lo encierra ahora. Segundo córner consecutivo que tendrá a su disposición. 18 minutos ya de la primera etapa. Va a venir a buscarla rápido. Cortito Axel Escobar. Pero se viene el centro. Pelota en el área. ¡Y está Florito! Se anticipó. Saltó más que todo. Se elevó. Aerolínea Florito. Saltó ahí. Metió el cabezazo. Pero se fue desviado. Lo tuvo San Pablo. 18 minutos del primer tiempo. Lo tuvo San Pablo. Reapareció. Todas las jugadas anteriores más complicadas que generaron peligro fueron de Deportivo la vía. Ahora apareció San Pablo desde una pelota detenida. Dos córner consecutivos. La aprovechó muy bien José Florito. Por ahí puede sacar la diferencia San Pablo. Y también con Edgardo Pérez que hace la diferencia. Pablo Escobar también acompaña muy bien. Será lateral para el equipo de la vía. Lo va a hacer Gumercindo Vázquez. La saca el lateral. Aguantaba esa pelota Alfredo Coulom. Pero perdía. Porque estaban los perros de presa en el fondo robándole la pelota. Cuatro marcadores tenía. Salida de Rojas. Rojas con Ford. Ford que la regala. La tiene Deportivo la vía. La vuelve a recuperar Axel Escobar. Y sale con pelota dominada hasta la mitad de la cancha. Se viene Escobar. Levanta la cabeza. Quería cambiarla. A tres dedos le pegaba. Para intentar cambiarla por acá el sector la tiene Pablo Escobar. Viene el cambio de frente para Vallejos. Está libre esta zona. Salida casi en la mitad de la cancha. Roque Sanabria. No se entendieron porque a Vallejos iba y la pelota venía. Y por eso la pierden. Va al piso Florito. Le estirpó la pelota como un médico. Le sacó el balón ahí abajo. Sin falta. Sin nada. Ahora la termina mandando al lateral. La manda al lateral. José Florito es muy buen central. Siempre se destaca en todos los partidos. Siempre responde de la mejor manera. Para mí es el mejor defensor que tiene San Pablo. Y también puede ser la Liga San Javierina. Salida de manos de Ignacio Miño. Lo van a comer. Daniel Cualearo que recupera la pelota. Le queda Joel Barreto. Se viene de la izquierda. De pie a pie se la llevaba. Le queda a Axel Escobar. Salida para Daniel Cualearo. Y va a acelerar. Y pone segunda. Y toca por la línea para Roque Sanabria. Mete el enganche. Buena devolución para Daniel Cualearo. Pide la falta. Hay falta. Cobra en línea. Será tiro libre. Es contra Roque Sanabria. Cuando metía el enganche. Lo enganchaban justamente. Y los derribaban. Tiro libre. Viene en la línea divisoria para San Pablo. Tiene la posibilidad San Pablo. Otra pelota detenida. Se le va a complicar un poquito con el viento. Tiene que asegurar bien que sea fuerte y que sea preciso. Pero vamos a ver cómo lo puede resolver de las pelotas detenidas. Generó situaciones de gol San Pablo. Vamos a ver qué pasa en esta. Vamos a ver qué termina pasando. Va a jugar rápidamente Vallejos. No. Hágalo bien. Haga cuando. De la orden al juez. Eso le dice. Ahí está. Vallejos le va a pegar. Ahora sí. Se vendrá quizás el toque corto. Teniendo en cuenta el viento. O hay que pegarle muy fuerte. Pero de igual manera. Si le pega fuerte. El viento te la va a cambiar arriba. El centro que vendrá a ver con esta. Balón que va a la media luna. La busca Edgardo Pérez. Le va a quedar a Pablo Florito. De pecho al arco. La ha matado con el pecho. Y de aire le daba al arco. Desviado. Se fue el tiro. Será salida para el equipo de Deportivo. La vía 20 minutos 40 del primer tiempo. Salida desde la meta para el equipo antes mencionado. Hoy cuando José Florito se tiró al viso para sacar esa pelota. Lo hizo de la mejor manera. Después rechazó y terminó la pelota en lateral. Se golpeó la muñeca o algún dedo. Y ahí está pidiendo vendaje para poder vendarse ese sector. La tiene Edgardo Pérez en la juega. Ahora para que vaya Pablo Escobar. El tiro al arco. El rebote que viene. La manda al córner. Ahora Gumercindo Vázquez. Gran tiro del número 9 de Pablo Escobar. Llegó en el área. Cruzó el remate. Bajo y raso. Pero el arquero respondió bien. La mandó en un rebote corto. Ya venía Edgardo Pérez para definir la jugada. Pero la mandó Gumercindo Vázquez al córner. Será córner para Samparo. Lo va apurando Pablo Florito. Viene a recibir Ford. Se viene Alejandro. Meterá el centro de altura vértice del área. El centro que viene. Ahí está. Le queda Florito. No. Saca desde atrás. Aguanta la pelota Javier Ludueña. Se anticipa bien para quitar a Axel Escobar. Pero desde atrás Joel Barreto. El 10 de Deportivo la vía. Se vistió de central y quitó la pelota. Salida por bajo para Rojas. Gran pase para Florito. No, no, no. Estaba habilitado Pablo Florito. Clarita. Posición habilitada que estaba Florito. Sí había posición prohibida. Pero de los hombres del medio. Será salida para el equipo. 22 minutos de este primer tiempo. Ahora sí. El partido se puso lindo. Interesante. Los primeros minutos fueron un poco trabados. San Pablo que no aparecía. Deportivo la vía tampoco. Empezó a aparecer. A robar protagonismo Deportivo la vía. Con varias situaciones de gol. Y ahora está respondiendo San Pablo. Pelota que quedará. Pica. Y quedarán las manos de Vieri. Picaba en el área menor. Salida del arquero. La deja por bajo. Sale con una de manos. Ahí para que la tenga Rojas. Rojas que juega por bajo. Buenos pases de Rojas, ¿no? Para habilitar recién a Pablo Florito. Sí va solo. Pero bueno. Le cobraba una posición adelantada. Salida de Rojas. La tira alta para Daniel Coagliaro. Pone bien el cuerpo. Para ganar la posición. Se vienen por el fondo. Saca Ignacio Minio. A ver con esta. Le va a quedar a Pablo Escobar. Se viene de las puntas al medio. Por la derecha. Aguanta la pelota. A ver con esta. La media vuelta. Lo tiene cerquita. Axel Escobar también a Roque Sanabria. La deja a domicilio para Sanabria. La pierde. Porque más fuerte trabó Sergio Wingeyer. Le queda Florito en el fondo. Pelota de San Pablo. En la salida. Mete un sombrerito. Y va a jugar en el círculo central. Florito con el pase largo. Lo buscaba Edgardo Pérez. Para que pique por la izquierda. Balón que rebota. Será del equipo de San Pablo. Lateral defensivo. En este caso. Para el equipo rojo y negro. Ahora sí. Tiene el protagonismo San Pablo. Tiene la posesión de la pelota. Se hizo dueño del partido. Intenta atacar. Todavía no le ha salido una. Pero tiene muy imprecisos los pases. Buscaba Néstor Mendoza. Alejandro Ford. No quiere Milonga. Lateral lejos. Al Cacerío. A esa pelota. Para que sea córner. Porque si la intentaba bajar y jugar ahí. Venía Néstor Mendoza a buscar el balón. Ahí hablan con Florito. No, no hablan. Tratan de acomodarlo a Florito. La muñeca derecha. Es el tema. Como cuando fue a barrer. Hace un rato que le quitó limpia la pelota. Me parece que pudo haber arrastrado. Trabado un poco la mano. Por eso el dolor. Le va a pegar Joel Barreto. 24 minutos. 24 minutos del primer tiempo. 0 a 0 están las cosas. Le va a pegar Barreto. El centro que viene desde la izquierda. Se fue cerrando tanto. Que se pierde por el fondo. Será salida para el equipo de San Pablo. 24 minutos. ¿Cómo ves el partido, Mille? Trabado. Esperábamos un poquito más. San Pablo apareció en estos últimos 5 minutos. Intentando atacar. Se hizo dueño de la pelota. Respondió muy bien Cristian Luna. En la jugada del remate de Pablo Escobar. Y después Deportivo de la Vía. Intenta hasta el momento. No atacó tanto en estas últimas jugadas. Sí lo hizo San Pablo. Pero todavía el partido sigue 0 a 0. Salida de Alejandro Ford ahora. Porque no está Florito. Y por eso desde la meta saca él. Le quedará Daniel Cualero. Le rebotó la pelota larga. De igual manera va a pelearle. Y la vuelve a recuperar. Avanza Daniel. Llega hasta la mitad de la cancha. A ver con esta el pase que vendrá para Edgardo Perres. Por la izquierda. Saca el balón. Diego Cabanquí. La manda al círculo central. La va corriendo Pablo Florito. Vuelve hacia atrás. Para que la pelota no le quede a Néstor Mendoza. El toquecito que vendrá. De nuevamente era de Ford. Pero es pelota. No falta. Cobró. Es falta. Tiro libre para Deportivo La Vía. 25 minutos de la etapa. La primera etapa. La etapa inicial. 0 a 0 el partido. El rompen al. Recordamos Sergio Gwingeser. A los 7 minutos de la primera etapa. Luego una tapada previa también de Vieri. Las más claritas la tuvo Deportivo La Vía. Salvo algún tiro de San Pablo. Pero obviamente un penal. Y luego una mano a mano que tapó Vieri. Sin duda las más claras del encuentro. Hasta el momento. A ver quién golpea primero en esta tarde. En la primera ciudad de la costa. Liga San Javerina de fútbol. Se vendrá el tiro libre. Desde el sector derecho de la cancha en el ataque. Tres cuartos para el centro que venga. Y está. Pelota en el área. Vieri que volaba. Pero porque Vieri creo que iba a cortar el centro. Cuando la vio venir la pelota que fue con peligro. Ahí se decidió tirarse. Diga que nadie conectó de cabeza. Sí o que nadie la peinó. Porque si peinaba en esa pelota. Se iba a complicar solo el arquero Vieri. Será salida para Florito. Ahora ya nuevamente en cancha. Con un vendaje en la mano derecha. La van peinando bien. Ergardo Pérez la corre. Pablo Escobar. A ver si llega. Si llega es buena. Traba. Bien fue al piso. Ahora Cabanqui. Va también al piso. Ignacio Miño. Para quitar esa pelota. La tiene al balón. Javier Lodueña la toca. Para Joel Barreto. Lo pone a correr al número 9. Se viene Coulon. Ahí está el número 9. Avanza Alfredo. Coulon con la pelota. De la punta Salmero. Gran jugada. Altura. Vértice del área. El tiro a las manos. Para que Vieri retenga esa pelota sin problemas. Será salida para San Pablo. 26 minutos y medio. Buen juego el de Deportivo La Vía. Cuando se juntan todos los jugadores. Lo que es la delantera y medio campo. Crean lindas situaciones. El remate fue débil. Pero los pases y demás muy lindos. La recupera Axel Escobar. Ahí está la tira para que vaya Roque Sanabria. En las puertas del área. Buscaba el lugar. Saca desde atrás. Juega Mendoza. La manda para que la tenga Pablo Florito. Ahí en tres cuartos de cancha. Cuso un golpe ahora. Mendoza. Néstor Mendoza. Un golpe de Pablo Florito. A ver qué dice el árbitro. Cuando voy a saltar le dice Florito. Puedo haber extendido las manos. Pero bueno. La cuestión es que estilo libre para Deportivo La Vía. 27 son los minutos que han transcurrido de este primer tiempo. Le van a pegar desde atrás. Manda todo el equipo al frente de Deportivo La Vía. Lindo encuentro. Estamos viviendo a través de la pantalla de Gigacom. En HD. Alta definición para disfrutar la liga San Gebrina. A ver con esta el centro que vendrá. Pelota en el área. Saca. La va metiendo Rojas. Bien y que sale. La fue midiendo. Mía grita en el área. Se queda con el balón. Salida rápida. Para que la tenga Sanabria. La media vuelta que es llegando hasta la mitad de la cancha. La pone larga para Daniel Coagliaro. Picará. La tiene Cabanqui. La saca hasta la mitad del campo otra vez. La viene a buscar el número 9 Alfredo Coulon. Le queda el balón a Rojas. Juega bien por el medio para que la tenga Pablo Escobar. Escobar con Florito. Florito con Pérez. A ver con este se viene Edgardo. Pérez que fue hacia la izquierda. La pelota es a la derecha. Si la ganaba era buena. Ahí está Roque Sanabria. El arquero que también lo derriba al árbitro. Perdón. No era el arquero. El árbitro era en la mitad de la cancha. Se vio encerrado entre tanta habilidad. Lo superó. Balón de Florito. Rebota la pelota en Barreto. Será lateral para el equipo de San Pablo. Buena intención por parte de San Pablo. Está muy desesperado en busca de llegar al gol. Para mí eso es la desesperación. También suma los pases incorrectos y demás. Y bueno, ahí teníamos el blooper del partido. Se cayó el árbitro. Se enredó entre los jugadores y terminó en el partido. Roque Sanabria que se viene de las puntas al medio. Lo marcan tres. A ver Roque. La pelota que salió rebotada. Que era un hombre sentido en Deportivo La Vía. A ver con esta. Quedó golpeado. A ver. La tira afuera Alejandro Ford. Y los mismos perros de siempre, ¿no? Sí, los mismos perritos. Es de ahí que ingresan a la cancha. Pero bueno, ingresa la sanidad ahora para atenderlo al hombre de Deportivo La Vía. 29 minutos de este primer tiempo. Se detiene momentáneamente. Vamos a entrar a jugar los últimos 11 minutos de la etapa inicial. Hasta el momento sin goles. San Pablo, obviamente, ¿qué busca? Deportivo La Vía también. Hasta el momento, el más incisivo fue Deportivo La Vía. Con esas llegadas, esos tiros, ese penal errado. Sin dudas, por Winger, por Sergio Winger, el penal más errado a los 7 minutos. Y ahora lo están atendiendo al hombre de Deportivo La Vía. Y lo vemos caminando. Rengo, ¿no? Vendrá hasta aquí afuera. Y seguramente luego, obviamente, se va a reanudar el partido. Alejandro Ford la había tirado hace un ratito al costado. A ver si le van a ceder la pelota seguramente. El hombre en cuestión es el número 8, Gumercindo Vázquez. Que hoy salvó una buena pelota. En el fondo, cuando daba rebote, cuando daba un tiro, Edgardo Pérez. Y Gumercindo la manaba al córner. Balón, que va a responder resta desde el fondo. Sergio Winger, la va buscando roja. La tira por la derecha. La va corriendo Vallejos. No va a llegar nadie. Será lateral para el equipo de Deportivo La Vía. Lo va haciendo efectivo desde el fondo, Ignacio Miño. Balón hasta la mitad de la cancha para que la aguante. La tenga Joel Barreto. Barreto con la marca de dos hombres. Levanta la cabeza. La va cambiando por el sector derecho. A ver, con esta queda rebotada. Ahí la tiene Coulon. La busca Alfredo. En la media luna. La toca otra vez hacia afuera. Quería jugar con Rafael Mendoza. No pasa el peligro. Viene el tiro a la arcoera del número 8. El de Gumercindo Vázquez. Que ya se había reincorporado. Será salida desde la meta para el equipo de San Pablo. 31 minutos de la primera etapa. 31 minutos. No tuvimos goles todavía en lo que va de la primera etapa. Sí hubo muchas situaciones. 5 claras por parte de Deportivo La Vía para poder marcar. Fueron las únicas que complicaron el partido. San Pablo tuvo una nada más de Pablo Escobar. Y después fueron aproximaciones. Se viene Daniel Coagliaro. Lo marcan dos. Pelota dominada por el sector derecho. Lo marca Barreto. Pone el cuerpo ahora. Daniel Coagliaro. Le quedará el balón a Ignacio Miño. Salida. Va a recuperar la pesca. Esa pelota. Roque Sanabria. Sanabria con el balón. Pierde la pelota. La intenta pelear otra vez. Y salida ahora para el equipo de Deportivo La Vía. Hasta la mitad de la cancha vienen. Saca desde el fondo. Ahora Florito. Se anticipa para sacar. Diego Cabanquilla pone arriba. Alejandro Forque la pone contra el piso. La mata. La juega ahora. Lo va a poner a correr a Pablo Escobar por el medio. Adelantado. Dice Línea. El número 9. Cuando se movía Edgardo Pérez también que buscaba. Será salida. Telo libre para el equipo de Deportivo La Vía. Bien cobrado por el línea. La posición adelantada. Se veía clarita. Se veía clara. Desde acá arriba. Los jugadores estaban más o menos. La defensa estaba adelantada. Mitad de cuerpo y un poquito más de los jugadores de San Pablo. Estaban inhabilitados. Responde de cabeza Alejandro Forque el balón. Que se perderá al lateral. Viene en la mitad de la cancha. Lo va a hacer efectivo Juan Mendoza. No. Mendoza está por aquí. Va haciendo Néstor. Por allá. Balón que vendrá buscándola. Alfredo Coulon. La pelea. La recupera Rojas. Pisa la pelota contra la línea. El lateral se viene. El toque para Forque. Pone al cuerpo para salir disparado. Le roba la pelota Néstor Mendoza. Se viene por la derecha. Lo marcan cuatro. Sigue Mendoza. Saca el balón. Ahora le roba Axel Escobar la pelota. Juega por bajo. Le queda Juan Mendoza. Balón de Deportivo. La vía. La recupera San Pablo. El toquecito que vendrá para Pablo Escobar. En el círculo central la aguanta. Pone el cuerpo de Aral la descarga. Juega ahora con Rojas. Se viene Rojas. Juega de aquí para allá. Julio con la pelota. El toquecito para otra vez Escobar. Axel con el balón. Le rebota la pelota en el nombre de Deportivo. La vía. Lo buscaban a Coulon por el medio. Le queda Florito que pisa la pelota. Lo presiona al número nueve. A ver con esta salida de Florito tranquilamente. Con suficiencia para salir sin problemas desde atrás. Balón de Florito. El toque para Coaglaro que la deja correr. Saca desde atrás Cabanqui. La va buscando otra vez Rojas Sanabria. En tres cuartos de cancha le tiene el número diez. Se viene San Pablo. Eleva la pelota. Y está Pablo Florito que quería darle un pase de cabeza a Pablo Escobar. Termina en las manos del arquero Cristian Luna. Será salida para Deportivo la vía. No se estarían entendiendo los jugadores de San Pablo. Varias jugadas que corren, que se les va la pelota o que no se entienden. Terminan perdiendo. Un pase incorrecto. La verdad que San Pablo muy flojo el partido de hoy. Salida para Florito. José que sale con pelota dominada. El pase para Coaglaro. Aguanta el balón. Lo marca. Es de Ignacio Miño. Coaglaro que descarga con Roque. Se viene Sanabria. Ahora dejó bien en el camino su marcador. Fue al piso. Ahora el hombre de Deportivo la vía. No hay falta. Siga, sigue. La tiene Barreto. Avanza por el medio. El toque que vendrá para Rafael Mendoza. Aguanta la pelota. La tiene Mendoza. Mendoza con el freno. La va dejando para otra vez Joel Barreto. La eleva. El arquero que sale. Se queda con la pelota. En el área grande. Domina el balón. Salida por el fondo. La pierda de Coaglaro. La tiene. A ver. Ahí se habló de Ignacio Miño. Meterá el centro. Lindo centro al área. Viene y que sale con los puños. Rechaza el balón. Bien. Buenas respuestas del arquero. Luego, para mandar el balón lejos. Salida de Pablo Florito. Balón hasta la mitad de la cancha. For que va a buscar. Al piso fue Rafael Mendoza. Será lateral para el equipo de San Pablo. Lo hará Florito. Tuvo de nuevo la oportunidad Deportivo la vía. Si este partido sigue 0 a 0. Es gracias a Vieri. Que salvó varias pelotas de Deportivo la vía. Muy lindos ataques armados. Y fíjate. Muchas jugadas complicadas. Complicadas aproximaciones por parte de Deportivo la vía. Y San Pablo tuvo su momento en el primer tiempo. Que fueron alrededor de los 15 hasta los 20, 21 minutos. Donde tienen muchas jugadas consecutivas y aproximaciones. Que se hicieron dueños de la pelota. De 15 a 21 minutos. Y demás. Todas las jugadas son por parte de Deportivo la vía. Y la pelota también disputada en mitad de campo. Lo van a atender a Roque Zanabria. Ingresa a la sanidad. Para atenderlo al 10 de San Pablo. No, no es Zanabria. No, está Zanabria parado aquí. For, Alejandro For, el chiquitito, el número 3. Claro, sí, For lo habían golpeado por acá el sector. Será, bueno, será saque lateral para todo esto. O es pelota de Deportivo la vía. 35 minutos y medio. El partido sin goles hasta el momento. A ver, ahí lo tiene Alejandro For. Que lo están atendiendo. Justo aquí, ¿no? Molesta la columna esta en el medio. Que, dicho sea de paso, se mueve para todos lados. Bueno, las de enfrente también. Pero bueno, la cuestión es que... Lo atienen a For. Y se detiene momentáneamente el encuentro. Ahora se va a reanudar el juego. Será tiro libre para Deportivo la vía. Alejandro For que lo retiran a un costadito para que lo sigan atendiendo. A ver, con esta le van a pegar desde atrás. Vendrá a recibir la pelota Gumercindo Vázquez. La devolución que vendrá para el número 5 en aquel sector que es Rafael Mendoza. Se viene con la pelota. Mendoza mete el centro. Pelota en el área. La tiene Néstor. Ahí estaba. Buscaba desbordar por la derecha. Bien rojas. Le cerró los caminos. La tiene Roque Sanabria. La media vuelta del número 10. Abrirá la pelota para Daniel Coagliaro. Se rebota el balón. Será lateral para San Pablo, me parece. Bueno, ni en línea ni el juez marcan. Pero para mí se desvió la pelota en el hombre de Deportivo la vía cuando venía hacia aquí. Por eso lo descolocó a Coagliaro. Balón para Barreto. Barreto que la busca. Le queda la pelota al número 10. Se acaban y recupera la salida al balón Florito. Florito que dejó tres hombres en el camino. La viene a buscar Roque Sanabria. Busca la devolución Vallejos que ya lo vio. Y se la juega para Florito. Y se viene por la derecha. A ver con esta de la punta es al medio. Avanza el central. Se viene al número 2. Ahí está José Florito. Traba, pierde, lucha. Y ahora termina de perder el duelo de centrales frente a Diego Cabanqui. Salida de Deportivo la vía. A la mitad de la cancha la tiene. Otra vez la trae Roque Sanabria. El 10 con la media vuelta. Llega en el círculo central. Está bien, descarga para Coagliaro. El centro que vendrá si era con más altura. Esa pelota pasaba, pero fue bajo y por eso cortaron. La tiene al balón ahora otra vez. Mandándose Axel Escobar el pase que venía para Roque Sanabria. Le cortaban el camino. Balón de Rafael Mendoza. Lo atienden ahora Néstor Mendoza. Salida de Rojas. Balón que venía para Pablo Escobar. Lo derriban al número 9. Tiro libre en tres cuartos de cancha para San Pablo. 38 minutos del primer tiempo. 38 minutos. Ya falta poquito para el final. Y jugaron rápido. Vamos a ver qué pasa. Y juegan rápido. Y la tiene Coagliaro. Y manda a la individual. Le juega el uno contra uno. Le cierra los caminos Ignacio Miño. Cuando Coagliaro quería ganar ese lugar. Quería dejar atrás a su marcador. Le puso el cuerpo y desactivó el peligro. La tiene Coagliaro. Y falta, dice el árbitro. Falta y tiro libre. Para el equipo de San Pablo. Tiene que aprovechar esta pelota detenida San Pablo. Ya queda poquito para finalizar el primer tiempo. Aunque sea para irse tranquilo por la mínima. A ver con esta. Le va a pegar Coagliaro. En el sector derecho de la cancha. En el ataque. Daniel. Que le va a entrar a esa pelota. 38 minutos 50. Ahí está Coagliaro con el centro. Queda la pelota en el área. No pudo levantar el balón Daniel. Y por eso será salida ahora para el equipo de Deportivo La Villa. La va teniendo Juan Mendoza. Mendoza que llega hasta la mitad de la cancha. Lo buscaba a Javier Lodueña. Pero el balón termina como un pase para el arquero Vieri. Jugará atrás con Rojas. Julio Rojas con la pelota. Transporta el balón. Coagliaro se muestra por la línea. Daniel que la va a correr. Porque la pelota va para él. Pero de palomita saque Ignacio Miño. La intenta salvar. Lodueña. Pero no pudo salvar del lateral. Claro. Balón que venía para el ataque de Coulon. Se anticipaba Rojas. Recupera Rojas. Le queda Axel Escobar. En la mitad de la cancha. Lo pone a correr a Roquesanabria. El balón fue muy fuerte. Impreciso San Pablo. En los tiros. Jugando aquí. Buscando por la derecha. Por el medio. No ha estado fino. Y menos en los metros finales. No. Por eso te digo. Durante todo este primer tiempo. Muchas imprecisiones por parte de San Pablo. Muchos pases incorrectos. Intentan atacar. Pero en los últimos metros. Es donde se equivocan y pierden la pelota. 40 minutos. De este primer tiempo. Va jugando Néstor Mendoza. Que se tiró aquí por la izquierda. Ahora. Saca Rojas. Mira el viento. La manda por aquí. Por este sector. Rebota el balón aquí bajo nuestro. Cena lateral para el equipo de Deportivo. La vía. Lo va a hacer efectivo rápidamente. Joel Barreto. Más adelante. Ahí está. Juega Barreto. El saque lateral. Se anticipa Rojas. Para quitar la pelota. Le tiene Néstor Mendoza. Si vienes al medio. Acusa un golpe de Pablo Florito. Otra vez de Florito. Acusa el golpe Barreto. Ahí la va buscando Cabanqui. Saca el balón. En el fondo va devolviendo de cabeza. Ahora Pablo Florito otra vez. Salida para Deportivo. La vía. En la mitad de la cancha. La va teniendo Gumercindo Vázquez. Meta el centro. La juega Ludueña. De pecho. La va dejando otra vez. Para que venga el centro para Barreto. Barreto que está en el área. Buscaba desprenderse. Y meterse. Es al medio. Pero. Él se cae solo. Se resbala. Según el juez. Será lateral. Salida de manos. En 40 minutos. 50 minutos para el equipo de Deportivo La Vía. Lo va a hacer efectivo Ignacio Miño. Juega de manos ahora. Lo sale a marcar Axel Escobar. Tiene la pelota Ludueña. Cuando el árbitro da por finalizado. La primera etapa. 0 a 0. Sin goles. En este primer tiempo. Cuarta fecha. Liga San Gebrina. Ahora analiza y comenta. Milena Redondo. Un partido que comenzó muy trabado. Lo que es mitad de campo de juego. La primera jugada. La primera aproximación. La tuvo Deportivo La Vía. A los 4 minutos del inicio de la primera etapa. Y después vino otra jugada complicada. Para Deportivo La Vía. Donde supo responder bien el arquero Vieri. Y después el penal. El penal a los 7 minutos. Que lo erró. Winger Sergio. Erró el penal a otra posibilidad. Tres situaciones consecutivas. Por parte Deportivo La Vía. San Pablo le costó. Muy impreciso. Muy inseguro. En los pases. Va a tener que reverlo para la segunda etapa. Y tuvo su momento San Pablo. Donde pudo agarrar la posesión de la pelota. Crear algunas jugadas. Pero no peligro. Sino solamente de aproximación. Al arco de Cristian Luna. Que fueron alrededor de los 15. A 20 minutos. Donde tuvo la posesión San Pablo. Pero después las jugadas más claras. La tuvo Deportivo La Vía. El partido sigue 0 a 0. Un partido por momentos entretenido. Por momentos un poco aburrido. Por las imprecisiones. Porque quieren crear el juego. Pero se terminan equivocando. Ahí están los detalles del primer tiempo. Entre San Pablo y Deportivo La Vía. 0 a 0. Hasta el momento. Veremos qué pasa en la segunda parte. Ahora vamos a ir a una pausa. No se mueva. Quédese. Porque hay más Liga San Javierina. Por la pantalla de Gigacom. Si pensás en un seguro para vos. Pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Productores asesores en San Javier y Zona. Efraín y Luciana Simil. Matrículas 41.544. Y 73.343. Agencia. En calle Doctor Tiscornia. 1.853. Teléfono 0. 3.405. 424. 508. Servicio integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides. Mauro Kogel. Gestoría del Automotor. Mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios. Corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales. Doctora María Gabriela Farías. Servicio integral. Todas las soluciones personales. Comerciales o empresariales. Núñez y Burges. 21.43. Teléfono 03.405. 154.03. 549. Superavenida. Su supermercado super super. Recorra nuestras góndolas. Y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin halcón. También artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía. Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Superavenida. Su super super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes. Ropa de trabajo, talles especiales. Y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También, créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12. 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifyar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871. Teléfono 424 075. Distribuidora Mainet. Representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de agua saborizada Marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones, de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas. Dispenser frío-calor. También soden sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas. Hipólito Urigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405 424 596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida. Con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito, los esperamos con excelente atención. Y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días. Y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en la avenida Hipólito Urigoyen 1972. Frente a la cancha de huracán. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio. Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio. Todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de Le Roche-Posay. Eucerine L'Oreal y Vagovic. Green Bio Nutrición Deportiva y Recetas Magistrales. Farmacia Vergesio. Amigos, luego de la pausa, estamos nuevamente preparados para vivir el segundo tiempo de la Liga San Javier de Fútbol. Entre San Pablo y Deportivo La Vía se vendrá el comienzo de la segunda parte. A ver el árbitro que va a dar la orden en un instante nada más. Pone el cronómetro en cero. Arrancó el segundo tiempo y rápidamente Pablo Escobar quiso sorprender desde la mitad de la cancha rematando hacia el arco. La salida en el fondo ahora para el equipo de La Vía. A ver, juega el recién ingresado Luis 17, Matías Barreto. Sí, realizó un cambio en el entretiempo Deportivo La Vía. Salió Javier Ludueña, número 11. Ingresó Matías Barreto con la número 17. Ahí está el cambio en el equipo de Deportivo La Vía. Matías Barreto a la cancha. Pelota que vendrá ahora en el fondo. La tiene Rojas Julio que va llegando hasta la mitad de la cancha. Juega con Pablo Florito. Florito con la pausa. El toque para Roque Sanabria. Sanabria con el balón. Por bajo para que la tenga Pablo Escobar. La pierde luego. Se anticipaba bien Barreto quitarle la pelota. Florito que toca al medio para Rojas. Rojas por bajo. Tres cuartos de cancha para que la tenga Axel Escobar. Edgardo Pérez estaban al medio. Y Daniel Coalero también. Por eso no había nadie en la izquierda. En la derecha, perdón. Balón que vendrá para Rojas. Eleva el balón. La va corriendo Vallejos por acá en el sector derecho. Saca ahora Juan Mendoza. La pelea también Vallejos. Y pierde ahora. Y se viene Mendoza en la corrida. También ahora agarra la lanza y se manda por el medio. Mendoza espera. A ver con esta. Mete la pausa jugando. Otra vez al centro que vendrá. Pelota en el área. Espera a Coulon. Le pica el balón. Está el balón en el área. A ver con esta. El tiro. Le cerró bien el camino. Le cerró el tiro Pablo Florito. Será córner para el equipo de Deportivo La Vía. En el minuto y medio. Minuto y medio del segundo tiempo. Algo similar como en la primera etapa. Las primeras jugadas de aproximación y de peligro la tiene Deportivo La Vía. Le va a pegar Néstor Mendoza a la pelota. A ver con esta. Cero a cero el encuentro del centro de Mendoza. Balón que se va abriendo. El cabezazo que viene. El testazo sacaba Ford. Le quedan las puertas del área. Ahora Joel Barreto mete el enganche. La pausa. A ver con esta. Lo marcan dos. Lo marcan tres. Pierde el balón. Frente a Daniel Coagliaro. Recupera a Axel Escobar. El toque que vendrá. Edgardo Pérez quiso jugar a un toque. Mire usted. Uno, dos, tres, cuatro hombres atacaban. Se van en la estampida hacia el arco del arquero Luna. Se viene Mendoza. Sacan desde atrás. Le quedará la pelota en la salida. En mitad de campo propio a Axel Escobar. El número cinco. Ahí no se entendieron. Regala la pelota. La tiene Matías Barreto. Rebota, rebota el balón. Y será lateral para San Pablo. Va jugando rápidamente Daniel Coagliaro. La devolución que venía de Edgardo Pérez. La tiene Daniel. Se viene Coagliaro por la derecha. Mete el centro. Pelota al área. Saca. Cabanqui. Rechaza desde el fondo. Salida otra vez para Deportivo La Vía. Se viene con la pelota. Dos minutos y medio de juego. Hasta la mitad de la cancha van jugando. Balón largo y alto para Néstor Mendoza. Adelantado el capitán del equipo de Deportivo La Vía. Dos minutos cuarenta. La salida para San Pablo. Salió un poco entretenido este segundo tiempo. Ambos equipos tienen posibilidades. Tienen muy buenos jugadores. En este caso, como en la primera etapa Deportivo La Vía, tomó el mando y tuvo la primera aproximación. Y la primera aproximación para poder convertir. Pero el arquero Vieri está muy bien. La peinaba esa pelota. Wingeyer fue a buscar también Pablo Escobar. Pero le terminó quedando en las manos al arquero Luna. Se viene con la pelota ahora Colón. La tiene Alfredo en la mitad de la cancha. Abre para Néstor Mendoza. La deja correr porque se va proyectando bien esa pelota. Gumercindo Vázquez la deja ahora para Mendoza. La tira larga. Pablo Florito le roba el balón. La tiene San Pablo en el fondo. Jugará Florito. A ver con esta salida. Y se apoya con el central que es Florito. Salida de José. José que manda la pelota hasta la mitad de la cancha. La iba peinando Pablo Escobar. La tiene Edgardo Pérez. De cabeza la va dejando para Roque Sanabria. Avanza por la izquierda Roque. A ver con esta. Ahí va el piso. Wingeyer le quita la pelota. Desactiva el peligro. En el fondo de Deportivo la vía. Juegan de manos ahora. La tiene Pablo Florito. Toca al medio. Tres cuartos de cancha para que la tenga Axel Escobar. No lo puede dejar en el camino. A Joel Barreto. Barreto con la pelota. A ver con esta. Casi se hace un nudo. Sale bien para aquel sector. Pierde ahora con Daniel Coagliaro. La van peleando todos. La recupera San Pablo. No. Deportivo la vía. El Dani que mete la punta del botín para que le vaya quedando a Vallejos. Levanta la cabeza. Mete el centro pelota en el área. Saca Wingeyer. Quedará la salida en el fondo para Deportivo la vía. Se anticipa. Ahí está. Le queda. No. Ahí manos antes. Cuando remataba Edgardo Pérez. La pelota que le quedaba en el área. Será tiró libre y salida para Deportivo la vía. Cuatro minutos veinte del segundo tiempo. Está haciendo calentamiento. Número trece. Evaristo Acevedo en Deportivo la vía. Seguramente se va a venir el segundo cambio. En un ratito nada más. Seguramente salta la cancha. Evaristo Acevedo. El hombre de Deportivo la vía. Perdón. El número trece. Se anticipaba. Pablo Florito. Le queda la pelota ahora a Colum. Se viene el número nueve. Alfredo que va jugando. Toca Alfredo para que corra. A ver. Le tiró. Pide el cambio. Estamos hablando de Gumercindo Vázquez. La tira fuera Alejandro Ford. Gumercindo Vázquez en la corrida. Cuando quería salir en la explosión. Le tiró. Y bueno. Ahora también calienta. El trece y el catorce. Evaristo Acevedo que calentaba. Y ahora se le suma Leonardo Vázquez al trotecito. Y Gumercindo Vázquez ya se va a ir porque pidió el cambio. Y además ahí está dolorido, tendido en el campo de juego. Así es. Se tocó la parte de atrás. Seguramente un desgarro. Porque si fuera solo calambre. Digamos unos masajitos. Y puede caminar. Puede volver a jugar. En este caso él se tiró y pidió directamente el cambio. Y como decía Rodríguez. Calientan el número trece, Evaristo Acevedo. Y el número catorce, Leonardo Vázquez. Me parece ya no calienta más ahora Evaristo. Se viene nomás por esta lesión. Y ahí va a saltar a la cancha Leonardo Vázquez. Con la camiseta número catorce. Ahí lo van a ayudar a retirarse del campo de juego. A Gumercindo Vázquez. Lo sacan al costadito. Lo ayuda también Florito. José Florito. Florito y su compañero Néstor Mendoza. Lo sacan al costado. Lo retiran ahí. Y ya lo vemos. Ya ingresó Leonardo Vázquez. En el equipo deportivo La Vía. A todo esto será lateral para el equipo antes mencionado. Lo va a ceder. En realidad Néstor Mendoza. Le queda la pelota a Ford. Sálida de Ford. Balón hasta la mitad de la cancha. No puede sacar Joel Barreto. La buscaba Pablo Escobar. Barreto que no le baja la pelota y por eso se la roba. Le pone el cuerpo a Pablo Escobar y le gana la posición. Se viene Pablo. Ahí falta. No. Lateral dice el árbitro. Pero lateral es para el equipo de San Pablo. Así es. Ahí va a jugar Pablo Florito. Lateral ofensivo que tiene a su disposición San Pablo. El toque de Pablo Florito. La rebota como en una pared a Pablo Escobar. Increíblemente pierde la pelota. Tendrá 7 minutos del segundo tiempo en precisiones en San Pablo también. Sí. Se mantiene lo mismo que en la primera etapa. Deportivo La Vida intenta. Tiene posibilidades de gol. San Pablo con sus imprecisiones. Para mí se tiene que hacer dueño de la posesión de la pelota. Y ahí puede complicar a un poquito Deportivo La Vida. A Deportivo La Vida. Perdón. Mientras no logre eso el partido va a seguir igual. Balón de Joel Barreto. La recuperaba Rojas. La tiene Ford. La va jugando para Gargardo Pérez en Callejón del 10. Se viene el número 11. Y está Roque Sanabria. Cámbiala que está solo Pablo Escobar por la izquierda. Va a meter el centro. Adelantado el número 9. Adelantado Pablo Escobar. Ahí cuando estaba por el sector izquierdo de la cancha. Iba a meter el centro. Pero estaba en posición prohibida. Esa pelota la habían recuperado los hombres de San Pablo. Y se fueron al ataque rápidamente. Será tiro libre. Acomodará. Winkeser. A ver. Más atrás le dice el árbitro. Le va a pegar a la pelota. El número 6. Ahí está el pelotazo largo que viene a tres cuartos de cancha para que busque Coulon. Le quedará la pelota al número 17 que es Barreto. Se viene ahora Deportivo La Vida. Y ataca y avanza Joel Barreto. Tomece la pausa. La media vuelta. El giro al centro. Al área. Quita Ford desde el fondo. Le va a quedar a Cuagliaro que la rechaza desde atrás. La manda hasta la mitad de la cancha para que venga a buscarla otra vez. A buscarla. El número 3. Sigue Ignacio Miño en la cancha. A ver. Miño entonces no se fue. A ver. Se fue el número 8 y el 11. El 11 de Ludueña se fue. No Miño. Yo hoy vi mal. Justo vino a tomar agua. No. Yo tenía marcado Ludueña. Ludueña número 11. Sí, sí. Entonces yo nada más estaba metiéndola de andar. Ignacio Miño sigue jugando aquí. Ahí está. Tiro libre para el equipo de San Pablo. Le va a pegar Roque Sanabria. Tres hombres en la barrera. El 10 frente a la pelota. Tiro libre desde el sector derecho de la cancha. Altura 3 cuarto. Tiro libre para el equipo de San Pablo. Lo acomoda Roque Sanabria. Estira la línea de la UPSAI al borde del área grande. El equipo de Deportivo La Vía. A ver con este el juez que da la orden. Se mueven todos al centro. Que viene el tiro al arco. Fue. Pero arriba se va. Se pierde casi por arriba del palo derecho del arquero Luna. Será salida desde la meta para Deportivo La Vía. Ya 9 minutos 20 del segundo tiempo. Y el partido sigue trabado. Sigue 0 a 0. Deportivo La Vía tiene las posibilidades para convertir el gol. Pero todavía no lo pudo lograr. El arquero Vieri también responde de la mejor manera. Pero San Pablo intenta. Pero se aproxima. Pero en los últimos metros, como decía Rodri, no está tan fino. La imprecisión en los pases también le fue una mala pasada. Los jugadores están un poco desentendidos entre ellos. Tiro libre para Deportivo La Vía. Le va a pegar Winge. Era esa pelota. Manda todo el equipo al frente. Juega corto para que la pelota ya cruce. A mitad de cancha está en terreno. Antagonista le va pegando Miño. Eleva la pelota. La corre Barreto. A ver con esta si la gana es buena. Barreto que va a buscar. Ya rebotaba el balón en Florito. Y por eso Barreto no sabía dónde había quedado la pelota. Pero luego el balón se pierde por el fondo. Será córner. Para el equipo de Deportivo La Vía cuando avanzaba por el sector izquierdo. Buscaba Barreto. Trababa. Luchaba. Pero el rebote le favorece porque se termina perdiendo por el córner. Será tiro de esquina. Lo vemos a Gumercindo Vázquez. Parece que está destruido. Está con las piernas abiertas. Ahí tirado. Muy dolorido. A ver si lo atienden luego. Ahí le va a pegar Néstor Mendoza. Néstor con el centro. No juega por bajo para Viño. Le va a pegar al centro al arco. Y está. Saca. La pelota desde atrás. Vallejo le queda a Barreto. Perdona Néstor Mendoza. Mendoza que vendrá con el centro desde la izquierda. Pelota en el área. La buscan todos. Ahí está. Le queda a Barreto. El tiro rebota. Barreto otra vez con la pelota. En las puertas del área. La busca Deportivo La Vía. Casi tuvo la apertura del marcador. La tiene Sanabria. Sanabria para Pablo Escobar. La devolución para Sanabria. Y se viene San Pablo y va Roque. Y acompaña a Pablo Escobar. Si la toca al medio es buena. Roque Sanabria se demoró. Ahora se encerró. Lo marca su marcador. Juega hacia atrás. Pasó el peligro en el contragolpe. Cambio de frente de Axel Escobar. La va tirando para que la tenga Ángel Vallejo. Se la lleva con la cabeza. El toque que vendrá ahora otra vez para Roque Sanabria. Roque Sanabria que se le escapa. Increíble pelota perdida. Es de Deportivo La Vía. Hay otro hombre sentido en el equipo de La Vía. Se viene algún cambio me parece. Sí, ahora sí va a ingresar el número 13. Evaristo Acevedo. Y vamos a ver quién sale. Porque también está el jugador en el campo. Tirado en el campo de juego. No sé si era por él o por otro jugador. A ver el cambio. Se vendrá Evaristo Acevedo que hace un rato estaba calentando. Ahí lo vemos en la tensión. Pero bueno, ahí está. Lo están atendiendo al hombre de Deportivo La Vía. 12 minutos de este segundo tiempo. Ahí está. Lo van a retirar hacia afuera. Será el ingreso ahora de Evaristo Acevedo. Mientras tanto también Gumercino Vázquez está ahí tendido en el campo de juego. Nadie lo atendió. Sigue. Sí, está muy dolorido. Parece que le pegaron un tiro a Acevedo. Desde que salió el campo de juego está ahí en el banco de suplentes. Es tirado en el pasto, se acuesta, se masajea el sector del dolor. Pero continúa y sus compañeros están tranquilos ahí. Sí, ahora sí. Salió Miño. Ingresó Evaristo. Ignacio Miño a descansar. Ingresó el número 13, Evaristo Acevedo. Será lateral para el equipo de Deportivo La Vía en la mitad de la cancha. Van a jugar rápidamente. Juan Mendoza hacía el saque lateral. Aguanta esa pelota Vázquez. Leonardo en la mitad de la cancha la pierde con Rojas. Rojas, Vázquez, Rojas, Vázquez, Vázquez, Rojas. Las pelean. Le queda a Vázquez. Balón que vendrá para que responda Florito. La viene a buscar ahora y le queda Néstor Mendoza de las puntas al medio. Se viene el toque que vendrá para que vaya buscándola Alfredo Coulon. Meterá el centro desde la derecha. Pelota en el área. Ahí está. La tiene esa pelota. El toque que vendrá el tiro al arco. Era de Joel Barreto. Cuando le dejaba la pelota a Matías Barreto. El pase para Joel. Sacó el tiro por arriba. Lo tuvo Deportivo La Vía en 14 minutos. Si el partido termina así 0 a 0 sería un poco injusto para Deportivo La Vía. Porque fue el equipo que siempre trató de buscar. San Pablo se le está complicando. No es nada que ver al equipo que vimos la fecha anterior. Le faltan mucho, muchas imprecisiones. Los jugadores no se están encontrando entre sí. Eso todavía lo dificulta un poco más. Pablo Florito que recupera la pelota. Quería jugar con Roque Zanabria. Se viene Florito. Falta contra él. Tiro libre para San Pablo. Tiro libre para el equipo antes mencionado. Falta contra Pablo Florito. Tiro libre. Altura a tres cuartos de cancha. Le va a pegar. Me parece Edgardo Pérez. También va Alejandro Ford. Por 14 minutos y medio. Será tiro libre para San Pablo. A ver. Le va a pegar Edgardo Pérez. Se alejó Ford ahora. La pide Daniel Coagliaro en el área. A ver con esta. Puede estar la apertura del marcador en el partido. Tres hombres en la barrera. Ford que se ponen para molestar en la visual de Luna. Le va a pegar Edgardo Pérez al centro que va al área. Más que centro al arco. Hay que buscar al centro desde ahí. Muy complicado. Pero bueno. La cuestión es que será salida desde la meta para el equipo de Deportivo La Vía. 15 minutos de la segunda etapa. Impreciso. Muy impreciso San Pablo en la zona de ataque. No está fino. Ni estuvo en el primer tiempo. Ni lo sigue estando. No, por eso te destacaba. No se están encontrando Sanabria. El Dani está más defensivo que tirado al ataque. Pero por ahí hacen las corridas. Después no apareció Edgardo Pérez. Pablo Escobar es el que se puede destacar, digamos, en este mal partido que tiene San Pablo hoy. Por el esfuerzo que le pone. Por algunas situaciones que tuvo. Pero ahí nomás no se estarían encontrando lo que es la delantera de San Pablo. Será salida. Tiro libre en el fondo para Deportivo La Vía. Le va a pegar Winkesher. Mitad de campo propio para la salida de Deportivo La Vía. Le va pegando esa pelota. Balón que llega a tres cuartos ahora. La va corriendo Barreto Matías que va por acá al sector izquierdo de la cancha. Lo marca Vallejos. Barreto que se viene hacia el medio. Descarga bien para Néstor Mendoza. Ahí está Néstor. Calle media para él. Callejón del 10 para el 7. Balón que vendrá por la derecha. Se viene corriendo. Coulon. Acusa un golpe. Ford. Alejandro Ford. Será salida. Tiro libre desde el fondo. A ver si hay tarjeta o no. No hay nada. Salida nada más para el equipo de San Pablo. Claro. Sí, lo que le dicen los de San Pablo. Si vos viste el golpe es tarjeta. 17 minutos de este segundo tiempo. Y ya que habla de las tarjetas no hay ningún amonestado en el partido. No, no ha tenido trabajo el árbitro para anotar nombres en la tarjeta. Cartón amarillo. Será salida. La tierra que también pasa, no. Usted estará observando por la cámara. Terrible viento aquí en la primera ciudad de la costa. Balón que viene para Edgardo Pérez. Responde de cabeza ahora. Le queda el balón a Rojas en la mitad de la cancha. La tiene a Edgardo Pérez. Le le va para Daniel Cuagliaro. Habilitado y está frente al arquero en el área. Daniel, el tiro cruzado al arco. ¡Palo! El tiro del palo lo tuvo San Pablo. Qué tiro de Daniel Cuagliaro. No tan violento, pero como debe ser. Bien esquinado. Le faltó la cuota de fortuna a Daniel para que termine en gol. Lo tuvo San Pablo. La más clara del partido. 17 minutos del segundo tiempo. Ahora sí apareció Dani Cuagliaro. Te decía, por ahí está un poco más tirado a lo que es defensivo. Pero por ahí tiene sus corridas y pasa directamente al ataque. Quedó en esta casi mano a mano con el arquero Luna. Lo hizo bien. Hizo bien la jugada. No tuvo la cuota de suerte que pegó en el palo. Pero la más clara del partido y de San Pablo. Sí, de San Pablo sin duda. Es la más clarita. Casi abre el marcador. Daniel Cuagliaro con ese tiro cruzado. El balón dio en la base del caño derecho. Del arquero Luna. San Pablo casi se pone a ganar. 17 minutos 50. Salida mala del arquero. Pero bueno, Axel Escobar tampoco la había ganado. La tiene Rojas. Daniel Cuagliaro. Lo marcan tres. Ahora viene a recuperar el balón. La vuelve a perder. La tiene Barreto. Matías en la mitad de la cancha. Frente a Vallejos. Pierde la pelota. A ver con esta. Se viene Daniel. Lo tumban. No, sigue él. Siga, siga. Le de ventaja da el árbitro. Se viene Daniel Cuagliaro por la derecha. Dada en la mano de Winkesher. La sigue teniendo ahora Roque Sanabria. Le va a pegar al arco. Creo que toma su posición. La tiene Pablo. El balón para Daniel Cuagliaro. Altura vértice del área. Metía al centro. Pero el balón era malo el centro. Por eso este deportivo la había. Ahora lateral para San Pablo. 18 minutos y medio. Este es el momento me parece. Sí, igual que en la primera etapa. En la primera etapa alrededor de los 15 a 20 minutos. Fue el momento de San Pablo y ahora también. A ver el centro de Daniel Cuagliaro. Busca Pablo Escobar. El arquero Luna con los puños. Sacó Cristian Luna. La salida ahora de Joel Barreto. No hace más que tirar la lateral para el equipo de San Pablo. Le regala un saque de manos en la mitad de la cancha. 19 minutos de este segundo tiempo. Lo van a marcar dos a Cuagliaro. Venía Mendoza y ya estaba con la marca encima de Evaristo Acevedo. Lateral que lo va a hacer Axel Escobar jugando con Cuagliaro. Que reventó el palo hace un ratito. Balón para Daniel. A ver con esta se viene por la derecha. Meta el centro. Pelota al área. Pablo Escobar de cabeza. Las manos del arquero Cristian Luna. Se queda. Se tira. Y ahora será salida para Deportivo La Vía. Tuvo su momento San Pablo con la primera jugada de Daniel Cuagliaro. Después también la tuvo Roque Sanabria. Y son los momentos que tiene San Pablo. Estuvo cerca. Estuvo cerca de marcar el primer gol del partido. Y para ellos Deportivo La Vía hace minutos no ataca. Saca esa pelota desde el fondo de San Pablo. José Florito la deja bien Pérez. Para que se venga Roque Sanabria. Cuagliaro acompaña por el medio. Sigue Roque Calle Central para él. Rebota la pelota. Tenía que descargar antes Sanabria porque esperaba Edgardo Pérez y Daniel Cuagliaro. Balón de Roja. Se viene por el medio. Quería descargar con Pablo Florito. El viento le lleva la pelota al campo propio. Parece que se inclina la cancha pero no es el viento. Pelota de Vallejos. La marca de Néstor Mendoza que fue a empujar. Pelota que vendrá para que reboten Barreto. Barreto que evita que se vaya al lateral. La busca Cuagliaro. Barreto que pone el cuerpo. Será salida. Para Deportivo La Vía. En la mitad de la cancha la tiene San Pablo. Todo tirado al ataque. Axel Escobar con el balón. La rebota Cuagliaro del medio. Y está Pablo Escobar. Adelantado. Posición adelantada del número 9. Cuando le hicieron bien los de San Pablo. La jugaron al medio. Quedó Pablo Escobar frente al arquero. De igual manera Luna tapaba ese mano a mano. Pero había posición prohibida. Los arqueros bien hasta el momento. Tanto como Cristian Luna y como Víctor Vieri. Han respondido de la mejor manera. Y bien San Pablo en estos minutos. Tiene la posición de la pelota. Ataca. Lo presiona a Deportivo La Vía. Lo hace achicar hacia atrás. Y es ahí donde está esperando. Que cometen un error para poder abrir el marcador. Pelota que viene. De Santicipa Vallejos para que le quede el balón a Axel Escobar. Se viene San Pablo por la derecha. A ver con esta. A Pablo y el centro. Balón al área. El arquero que le rebota. La tiene ahora. La busca. Edgardo Pérez que buscaba por detrás. Pero el arquero Luna ha atajado. Pero le ha rebotado muchas pelotas. Aquí una pelota tranquila. Le rebotó. Hoy en un tiro también. Dos o tres ya. Que esa les puede costar caro. Hoy un tiro también. Que la fue a correr. Le quedó a Daniel Coelero. Se volvió a su posición. Y casi le cuesta caro. Quedó sentido Juan Mendoza. En el equipo de Deportivo La Vía. Lo vemos ahí. En la línea. Bajo el arco. En la línea de Cal. Seguramente pedirán la atención médica para él. Veintiún minutos de este segundo tiempo. Vamos a entrar a jugar los últimos diecinueve minutos de partido. Ahí vemos la atención con Juan Mendoza. El número cuatro de el equipo de Deportivo La Vía. Recordamos, Rodríguez, que este partido es por la zona B. Tiene nueve puntos. San Pablo es el puntero de esta zona. Y Deportivo La Vía tiene seis puntos. El próximo partido de Deportivo La Vía, la fecha número cinco, es con Deportivo el once. Y el próximo partido de San Pablo con el nacional. Será salida desde el fondo para Deportivo La Vía. Le va a pegar Wingeyer a la pelota. Desde la meta sacan el balón. Balón que apenas llegará ni a la mitad de la cancha. Porque le iba peinando luego Leonardo. La mandan laterales de San Pablo. Cúbera a Pablo Florito solito para recibir la pelota. Está Axel Escobar que con la suela la mataba. Bueno, Florito le dio en el pase. No llegó a esa pelota. Y por eso será lateral para Deportivo La Vía. 23 minutos del segundo tiempo. 0 a 0 el partido. Van a jugar de mano. Saca a Vázquez. Hay falta del hombre de San Pablo. Empujón. Será tiro libre para Deportivo La Vía. A unos metros nada más. De cruzar la línea que divide en dos el terreno. Le va a pegar Rafael Mendoza. 23 minutos y medio. A ver con esta. Mendoza que le va a entrar al balón. Rafael frente a la pelota. El juez que da la orden. Desde la derecha va a caer al centro. Pelota al área. Va cerrado. A ver con esta. La busca Néstor Mendoza. La tiene Koulon en la media luna. Saca. Desde atrás Coagliaro. La va peinando. Y sí. La peinaba Pablo Escobar. Por poco no le queda Roque Sanabria o Edgardo Pérez. Será salida para Deportivo La Vía. Tiene la pelota del arquero Luna. Ese tiempo. Ahora sí la agarra. Se toma su tiempo también. 24 son los minutos que han pasado de la segunda etapa. Salida del arquero Luna. Pelota que llega hasta la mitad de la cancha. La buscaba Néstor Mendoza. Le queda el balón ahora. Lo buscan a Koulon. Alfredo que la aguanta. Van a pelear. Por esa pelota y la recupera Daniel Coagliaro. Balón largo para Edgardo Pérez. El partido aburrido. Feo. Impreciso. Pelotazos nada más. Se traba. No está lindo el encuentro. La primera tarjeta amarilla. Va a sacar el árbitro. A ver. Para. El número 4. Juan Mendoza. Deportivo La Vía. Juan Mendoza de Deportivo La Vía. El lateral por la derecha. En el equipo color turquesa. Es la realidad de las camisetas del Barcelona. La alternativa. Desde hace algunos años. Pelota que viene para Pablo Florito. Rebota el balón. Al lateral. Lateral para que vaya haciendo lo efectivo. Juan Mendoza. A ver con esto. Van jugando de manos. Esperaba Néstor Mendoza. Quitan la pelota. Hay falta de Néstor Mendoza. Dice el árbitro. Tiro libre para San Pablo. Vienen casi en la mitad de la cancha. Le va a pegar Ignacio Miño. A ver con esta. 25 minutos 10. De la segunda etapa acomoda. El chiquitito número 3. Como les digo. Alejandro Ford. Esa pelota va a caer en el área. San Pablo que busca la apertura del marcador. La pide Florito bien por la derecha. El centro que viene. Pelota al área. Busca Coaglaro. El arquero que se queda. Mete el manotazo. Será córner. Córner para San Pablo. El arquero que le pasó la pelota al lado y la mandó al córner. Será tiro de esquina. Desde la oreja derecha de la cancha le va a pegar Roque Sanabria. El juez que ya da la orden. El centro que viene. Pelota al primer palo. Busca Edgardo Pérez. El rebote que sale. La va buscando Florito. Lo quiere cortar a Leonardo Vázquez. Pelota ahora. De Deportivo la vía. La recupera otra vez San Pablo. La tiene Roque Sanabria. La vuelven a perder. Y la tiene ahora el número 4. Juan Mendoza. Salida rápida. Para que vaya corriendo Barreto. Barreto que viene. Mete la pausa. Toca al medio. La tiene Joel Barreto ahora. La cambia. No. Mete el centro. Bueno. Quiere el centro. Pero el viento la cambia. Si es centro la hace cambio de frente. Y si es cambio de frente lo hace centro el viento. Ahora la tiene el arquero. El Partido Deportivo la vía. Será salida en 26 minutos. 26 minutos de este segundo tiempo. El partido por momentos muy aburrido. Por momentos entretenido. Por parte de ambos equipos tuvieron su momento de ataque. No lo supieron aprovechar. Porque no hay goles todavía en este encuentro. Vamos a ver qué sucede más adelante. Pero está muy trabado. Bueno. A ver cómo va a salir este partido. Pero hace mucho no veo un partido sin goles en la Liga Sanjabrina. O por lo menos los que venimos. Siempre hay un gol. A ver con esta. Juega Rojas. La tiene Daniel Coagliaro. Que hace un rato reventó un palo en un tiro cruzado. Fue la más clara para San Pablo. Y una de las más claras del partido. Porque recordamos. Winheger. Erró un penal. A los 7 minutos del primer tiempo. Ahora saldrá el mismo Winheger. Acomodó lunes. Le va a pegar a la pelota. El número 6. Del equipo de Deportivo La Vía. Pelota que vendrá. Para que vaya corriendo la Barreto. Barreto en la mitad del campo propio. Sale con pelota alta. Para que juegue Joel Barreto. La pierden al balón. La vuelve a recuperar Matías. Va corriendo y protege la pelota Rojas. Lo marcan dos. Sigue Rojas. Va al piso. Pelota que bordea la línea. No se va. No se va la pelota. Queda en el borde de la línea. Salida rebota el balón. Le quedaba Coagliaro. Pero le fue larga luego. Se le fue larga en el rebote. Será salida ahora para Deportivo La Vía. 27 minutos y medio. Y el juego está así. Por momentos tiene la posesión de la pelota San Pablo. Y crea ataque. La termina perdiendo. La recupera muy bien Deportivo La Vía. Y aprovecha el contraataque. Es así. Nada más el partido. No hay muchos juegos. Sí. Muchas imprecisiones. Salida desde el fondo para el equipo de Deportivo La Vía. La va buscando Coagliaro. Sí, mira. Se al medio ahora es muy buena. Toca para Roque Sanabria. Aguanta la pelota. Callejón del 10 para él. Balón para Pablo Escobar. Picó. De igual manera estaba adelantado según la línea. Pero la pelota le picaba y se le iba lejos. Porque si le picaban en el lugar le quedaba bien para definir. Pero no vale nada. No importa lo que hubiera pasado porque estaba en posición prohibida. Será salida ahora para Wingeyer. Le va pegando el número 6. Se anticipa Florito para ganar. Pero no. Le queda el balón a Barreto. La tira por este sector para que corra Néstor Mendoza. Por la derecha se lleva la pelota. La cambia para Joel Barreto. A ver con esta. La mata con el pecho. Va jugando. Tres cuartos de cancha. Pero pierde la pelota. Es una de perder el balón a cada rato. Ahí va corriendo Pablo Escobar. El arquero que sale. Luna. Bien atento a la jugada. Bien Luna porque leyó el juego. Porque si no salía así se iba Pablo Escobar camino al gol. Sí, achicó bien sus espacios. El área. Porque si no se iba Pablo Escobar solo. Si no salía iba a quedar prácticamente mano a mano. Y ahí sí Pablo Escobar no lo iba a perdonar. Va corriendo Néstor Mendoza. La pelota por la derecha. Mete la pausa. Juega ahora con Joel Barreto. La recupera San Pablo. Salida de Florito. La toca para Axel Escobar. Balón que sale rebotado hasta el círculo central. Porque la tiene ahora. Ve Pablo Escobar. La deja para Daniel Coagliaro. Juega el ocho. La toca para Edgardo Pérez. Avanza por el sector derecho de la cancha. Callejón del ocho para Pérez. El toque que vendrá para Coagliaro. Se viene Daniel. Metió al centro. Pelota que rebota. En el hombre de Deportivo La Vía. Será córner. 29 minutos y medio. De este segundo tiempo. Le va a pegar Edgardo Pérez a la pelota. A ver con esta. Pérez que le va a entrar al balón. El centro que va a caer en el área. El centro que se va cerrando. Cruzó todo el área. El balón que se pierde por el fondo. Será salida para Deportivo La Vía. Ya estamos en 30 minutos de la parte final. Y estamos todavía sin goles. Sin goles. Y no sé si van a llegar. Porque está muy, muy trabado el partido. Ha mejorado San Pablo con respecto a lo que fue la primera etapa. Quereró más situaciones de gol. Tuvo su momento. Apareció Daniel Coagliaro. También Roque Sanabria. Pablo Escobar. Pero todavía ninguno de los dos equipos pudo abrir el marcador. Pelota que la tienen en el fondo. La media vuelta de Berreto. Salida de Matías. Le quedará el balón ahora a Axel Escobar. Juega hacia el medio para Roque Sanabria. Perdón. Sanabria que la pierde frente a la marca de tres hombres. Pelota que quedará para que se anticipa a Axel Escobar. Y la tenga ahora Daniel Coagliaro. La va cambiando. Es mal, mal San Pablo. Un partido malo, ¿no? No ha jugado bien. Puede ganar, ¿no? Porque puede llegar un gol. Un desprendimiento. Pero poco juego. Lo mismo para Deportivo La Vía. Sí, el que llegue a convertir un gol seguramente puede ser por alguna individualidad de alguno de sus jugadores. A ver, con esta se anticipa. Buscaba ganar Vallejos. La tiene Deportivo La Vía. La tiene Barreto por la izquierda. Metía al centro. Le rebotaba la pelota. Le va quedando a Vallejos. Sí, la juega para Pablo Escobar. Si la toca al medio está Florito. La pelota que viene para Florito en el área. Y está por arriba Florito. Será saque de meta Pablo Florito que vino por el medio. No esperó. Se apuró porque si picaba tenía para definirla. Pero en el momento hay que decidir. Decidió eso. Y le salió lo que pasó. 31 minutos. Gol gana. Es esto me parece. Sí, también se la dejaba pasar y va a estar el número 11. Edgardo Pérez por el otro sector que también ingresaba solo en el área. Pero bueno, le salió mal. San Pablo tiene sus momentos. Puede llegar a convertir gol. Faltan 10 minutos para que termine esta etapa. Deportivo La Vía hace instantes que no logra un ataque. San Pablo sí, pero sin goles. El arquero que se sacó los guantes para atarse el botín derecho. Le va a pegar Sergio Wingeller a esa pelota. Cuando el arquero se termina de poner los guantes. La salida para Deportivo La Vía. Que de igual manera está todo atrás. Mirá, los delanteros están recién en la mitad de la cancha. Y eso es que es la salida desde el arco de ellos, ¿no? De su propio equipo. Saca Wingeller ahora. Sale desde el fondo. Balón que no llega a la mitad de la cancha. La va a pescar Pablo Florito. La pelea, la pierde. Se anticipa Axel Escobar. Pero le queda la pelota al hombre de Deportivo La Vía. Salida rápida. Ford que pone el cuerpo. Lo empuja también. Leonardo Vázquez. Salida de Alejandro Ford ahora. La corre Pablo Escobar. Balón que no se va. Pica y bordea la línea. La tiene en el fondo. El número 5, Rafael Mendoza. La buscaba ganar es Pablo Escobar. Hay falta en ataque, dice el árbitro. Será salida para el equipo de La Vía. 32 minutos 40. Un partido feo, ¿no? De ambos lados. Y de San Pablo, que siempre se espera más. Es poquito y nada. Sí, poco y nada. Deportivo La Vía, para mí, jugó bien. Digamos, tuvo situaciones de gol. Generó más que San Pablo. San Pablo, digamos, Deportivo La Vía fue parejo en los dos tiempos. Y San Pablo tuvo sus momentos de euforia. Podemos decirlo. Cuando tenía la posición de la pelota y atacaba, pero no pudo convertir. Y después, poco y nada, por las imprecisiones. Néstor Mendoza que lo pone a correr a Matías. Barreto va. Barreto se la lleva con la cabeza. El tiro al arco. Vieri se queda con el balón. Este partido se puede definir en un pelotazo largo. Algo como una corrida de estas que termina en gol. O que se iluminen los muchachos de San Pablo. Y se acuerden a lo que juegan. La tiene Pérez. Ahí está. Le va a pegar. Se la sacó a Roque Sanabria. Cuando Edgardo Pérez venía a buscar la pelota, Roque Sanabria estaba preparado para sacar el latigazo. Le sacó el tiro en lo que pudiera haber sido quizás un golazo para San Pablo. Ahí Pérez que se interpuso en el tiro de Edgardo Pérez cuando preparaba la pierna para sacar el latigazo, como les digo. Le va a pegar Roque Sanabria ahora al córner desde la derecha. A ver, con esta acomoda el balón. Contra el banderín del córner. Oreja derecha de la cancha. Luna que acomoda a sus compañeros. Le va a pegar Roque Sanabria. Se viene San Pablo el centro que va. Se va cerrando. Ni el centro es bueno en este partido. 34 minutos del segundo tiempo sin goles. Y encima falta ahora la pelota. Falta la pelota. 5 minutos para finalizar. Un partido muy trabado. Con muchas imprecisiones. San Pablo nada que ver al partido. Al primero que vinimos era otro equipo. Muy contundente. Muy seguro en todas las líneas del campo de juego. Hoy no. Hoy San Pablo igual a imprecisiones. Sale Will Hesher. Deportivo de la vida también. Se sacan chispas a ver quién hace las cosas peores. No cruza a mitad de cancha. Están todos atrás y la tiene ahora San Pablo. Y se viene corriendo Ford. Y juega Alejandro. El toque que viene para Pablo Escobar. Se vendrá hacia el medio. Levanta la cabeza. Meta el centro. Pelota que va esperando. Roque Sanabria. Pero el balón pica y se va. Con una curva. Se pierde por el fondo. Otra vez salida. Se repite lo mismo hace como 10 minutos. Ataque. Centro. Errado. Salida desde el arco. Ataque. Centro. Errado. Salida desde el arco. Y estamos así. Por eso el partido, como les digo, es aburrido y se tornó malo en este instante. Salvo en los momentos cuando San Pablo aceitó el ataque. Buscó. Ahí estaba entretenido. También deportivo. La Vía tuvo su instante. De ataque. De buen juego. O por lo menos de asociación. Y ahí estaba diferente la cosa. Ahora está, como les digo, el centro de San Pablo. Y la salida desde la meta. Y poco y nada. Balón que vendrá para Roque Sanabria. La tocaba Winkesher y por eso la manda al lateral. Será lateral para el equipo de San Pablo. Altura. Tres cuartos de cancha. Lo va a hacer Roque Sanabria. El 10. Con el balón va jugando para Daniel Coagliaro. Meterá al centro. Pelota al área. Pica. A ver, con este ya está. La tiene Pablo Escobar. En la altura del punto penal. Mal sacan el balón. En las casas termina. No, terminó ahí afuera. Pero será córner para San Pablo. 36 minutos de este segundo tiempo. Busca Roque Sanabria. Busca ganar como sea. Un partido feo. Pero hay que ganarlo, dicen los de San Pablo. Se mira el centro. Pelota al área. Le va a quedar ahora el balón a Florito. La saca. No había nadie. No hace más que dejarle la pelota a Rafael Mendoza. Y la tira larga ahora. Campo de San Pablo. Quita desde el fondo. Bien rojas. Pelota que vendrá ahora para que responda Wigesher. El balón que no se va. El viento que se la deja ahí. A ver, con esta corre Pablo Florito. Le regala el balón a Roque Sanabria. Pelota al medio. A las manos del arquero Luna esperaba Pablo Florito. Imprecisiones hasta en la defensa en el ataque. El partido está así. 36 minutos y medio. 0 a 0. 0 a 0. Ahora se le complicó el partido deportivo. La vía achicó hacia atrás. También la presión que está ejerciendo San Pablo lo hace achicarse hacia atrás. Puede cometer un error deportivo la vía y aprovecharlo San Pablo. Ahora el equipo recién mencionado. La vía le cuesta el ataque. Está un poquito más lejos. Se viene Roja. Juega por bajo para que la tenga Pablo Escobar. Eleva la pelota para Ford. Y se viene San Pablo. Delantado está Alejandro Ford cuando corría por la izquierda. Será salida para el equipo del deportivo la vía. Le va a pegar Wigesher. El tiro libre. Al borde del área grande. 37 minutos. Vamos hasta los 40. Recordamos. 0 a 0 el encuentro. La pelota que no cruza a mitad de cancha. Y es un regalo para que venga Daniel Coagliaro. Coagliaro que no la pudo ganar. Si antes Evaristo Acevedo. Se viene Acevedo. Juega con Joel Barreto que hace rato no aparece. A ver Barreto. Juega con la pelota. Tres cuartos de cancha. El toque que vendrá para Matías Barreto. Se viene Matías. Frente a la marca de Vallejos. Barreto que viene. Barreto que va. Mete al centro. Pelota en el área. Espera a Coulon. Ahí está. Gol. 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 De Deportivo la vía. A los 38 minutos del segundo tiempo. Joel Barreto la jugó. La abrió hacia el sector izquierdo para Matías Barreto. Jugó el individual frente a Vallejos. Vio el espacio. Le quedó el hueco para meter al centro. Centro al área. Esperaba, como decíamos, el número 9. Alfredo Coulon sin marca en el área menor. Solamente tuvo que mandarla cabecear al arco y gol. Gana Deportivo la vía. En el final del partido, 1 a 0. Coulon, el autor del gol. Lo decíamos, el gol podía llegar por alguna individualidad. De ambos equipos tenían posibilidad. Decía que Deportivo la vía estaba un poquito más lejos de poder llegar a convertir el gol. Porque estaba achicando hacia atrás y se estaba haciendo dollo del partido San Pablo. Pero apareció esta jugada de contraataque. Y apareció Alfredo Coulon para salvar este partido y marcar el primer gol. El único hasta el momento. A los 38 minutos de este segundo tiempo. Gana Deportivo la vía. Primera derrota de San Pablo sería. Hasta el momento sería la primera derrota de San Pablo. Hay que ver 39 minutos. Un minuto y monedas. Algo más quizás se adicione. 1 a 0. Gana Deportivo la vía. Gol de Alfredo Coulon de cabeza. El centro que viene ahora al área. Busca San Pablo. La cabeceaba Juan Mendoza. Casi puede haber terminado en gol en contra. Pero el balón se termina perdiendo por el fondo. Y será córner para el equipo de San Pablo. Lo van a hacer desde el sector zurdo de la cancha. Le va a pegar Ford. Alejandro Ford le va a pegar esa pelota. Acomoda la globa. Oreja zurda de la cancha como les digo. Espera Edgardo Pérez en el primer palo. Doble marca. Dos hombres en cada palo. Puso Luna. El centro que viene. Pelota en el área. A ver con esta. Busca Florito. El cabezazo de Coagliano. La línea. Y está. Saca desde el fondo. En la línea. Salvó Joel Barreto. La tiene Néstor Mendoza. Salida ahora rápida. A ver con esta. Barreto que salvó en la línea. El 10 que salvó el gol. Sobre la hora para el empate de San Pablo. Posición adelantada ahora de Vázquez. Será tiro libre para San Pablo. Lo tuvo. Casi le empata. Casi le amarga la tarde. 4 más. Vamos hasta los 44. Pelota que vendrá otra vez. La peyla. Agarran mal. La corre Edgardo Pérez. Luna. Se queda con el balón. 40 minutos 10 segundos. Y ahora tiene, digamos, tiene que apretar un poquito más San Pablo. Hace varios minutos que achica hacia atrás. Deportivo La Vía. Y San Pablo intenta atacar. Tuvo posibilidades. Lo tuvo a sin instante nada más. Dañé Coagliaro. Pero salvó muy bien el defensor deportivo La Vía. Y esto sigue 1 a 0. SAC que se quiere ganar para Néstor Mendoza. Que falló en el fondo. Adelantado. Había fallado en el fondo Alejandro Ford. Pero cobró posición adelantada Matías Barreto. En línea. Seguramente cuando partió esa pelota estaba adelantado. Luego falló en el fondo el hombre de San Pablo. Y por eso le cobró posición adelantada. Pelota de Axel Escobar. La deja para Florito que se manda al ataque. San Pablo que busca el empate. A como dé lugar. La tiene Coagliaro que se tiró por la izquierda. La busca Daniel. Posición adelantada del número 8. Tiro libre para Deportivo La Vía. Que hará todo. Tranquilo. Sin apuros. 41 minutos 10. 41 minutos 10 del segundo tiempo. Vamos hasta los 44. Le va a pegar Winkeser. Winkeser que le pega esa pelota. Mira el viento como la frena. La busca Rojas. Néstor Mendoza que no podía ganarla. No puede sacarla. Tiene que ir a pegarle a alguien que le dé un bombazo y la mande lejos. Por lo menos que el viento la frene. Ya que cuando cruce en mitad de cancha. La va buscando ese balón. Pablo Florito la gana. La tiene Roque Sanabria. Está solo Pérez. Pelota para Edgardo. En las puertas de la misma. Al centro del área. Ahí está Pablo Escobar. Que la corre. Lo pasó en la pelota por arriba. Se viene por la izquierda Pablo. A ver con esta Cuagliaro que está esperando. La tiene Pablo Escobar. Pisa la pelota en la media vuelta. Le daba el giro. Hasta que se encontró con Joel Barreto. Le cerró los caminos. La pelea Cuagliaro la tiene Néstor Mendoza. Sálida de Néstor. Balón hasta la mitad de la cancha. Para que vaya corriendo Matías. Vallejo que se anticipa bien. Cortó ahí. Porque si no se iba solo el gol. El número 9. Coulon que esperaba. Manda a la calle la pelota. Juan Mendoza. Lateral en el ataque para San Pablo. ¿Qué busca? Amarilla para el número 10 de San Pablo. Roque Zanabria. Amarilla amonestado. Roque Zanabria. En el equipo de San Pablo. Lateral que va jugando. Axel Escobar la tiene for. Otra vez para Escobar. Simplora el centro. Ahí está el centro al área. Cerrado. El viento hoy complica para las pelotas por arriba. Es lo mejor obviamente jugar por abajo. Cuando la situación está así. Cuando el clima está así. En un partido como este. 42 minutos. 40. Dos minutos. Últimos dos minutos de juego. Le va pegando Wingeyer. Balón que vendrá para que la vaya a buscar. Evaristo Acevedo. Acevedo con el balón. Se anticipa Pablo Escobar. Y le roba la pelota. La tiene Pablo. En la mitad de la cancha jugando Escobar. Saca ahora Vallejos por la línea para que corra Roque Zanabria. Se va al balón. Será de Deportivo la vía. Lateral defensivo que tiene a su disposición. Ya estamos cerquita del final. Decía antes en el comentario que si esto terminaba 0 a 0. Era injusto para Deportivo la vía. Porque lo buscó durante todo el partido. Fue un poco más correcto. Más regular. En cambio San Pablo tuvo momentos buenos y muy malos. Se viene con la pelota ahora Pablo Escobar. El tiro al arco Luna. Quedó un pequeño rebote. Dos tiempos domina. La pelota se queda con el balón. El arquero de Deportivo la vía. 43 minutos y medio. Se va al partido. Gana 1 a 0. Deportivo la vía. Salida del arquero Luna. Corta de cabeza roja. La va buscando Edgardo Pérez. Adelantado. Claro. Clarita la posición adelantada de Edgardo Pérez. Será salida para Deportivo la vía. Que aprovecha a mandar al equipo de frente. A ver si puede cruzar mitad de cancha esta pelota. Le va a pegar Wingeyer. El balón que llega a tres cuartos de cancha. Responde de cabeza Ford. Quita hacia el costado ahora. El número 5 que es Rafael Mendoza. La manda al lateral. Lateral viene a la mitad de la cancha. Para que la oiga Alejandro Ford. Se termina el encuentro. La última. No, no la última. Terminó. Ganó Deportivo la vía. 1 a 0. Gol de Alfredo Koulun. El número 9. Luego de un centro de Matías Barretos. Desde el sector izquierdo. A los 38 minutos fue la apertura del marcador. Y gol gana. Le dije. Termina ganando Deportivo la vía. Frente a San Pablo. La primera derrota del campeonato en cuatro fechas. Así es. Un partido muy raro. Muy trabado. Muchas imprecisiones por parte de San Pablo. El primer tiempo tuvo sus oportunidades. La más clara la tuvo Deportivo la vía. En un mano a mano que tapó muy bien Vieri. Después el penal. El penal que erró. Que erró Wingencher. Sergio termina errando el penal en el primer tiempo. Y después San Pablo tuvo su momento. Pero Deportivo la vía fue un poquito mejor. Porque creó más ataque y más peligro. En cambio San Pablo tenía muchas irregularidades. Muchas imprecisiones. En el segundo tiempo mejoró. Sobre todo en los últimos 20 minutos finales. Donde achicó hacia atrás Deportivo la vía. Y ellos tenían la posesión de la pelota. Y llegó el gol. Llegó el gol a los 38 minutos del segundo tiempo. Alfredo Coulon apareció solito en el área. No pudo hacer nada Vieri. Por eso gana Deportivo la vía. 1 a 0 San Pablo. Primer derrota. El próximo partido de San Pablo es el Nacional. El próximo partido Deportivo la vía es Deportivo el 11. Ahí está el partido. Como decía Milena. Termina en victoria para Deportivo la vía. 1 a 0. Gol de Coulon. Gran centro desde el sector zurdo de la cancha. Para que conecte de cabeza solito en el área menor. Y termine por finiquitar las cosas a los 38 minutos del segundo tiempo. Muy bien. Muchas gracias Mille. Muchas gracias Rodri. Y también a Martín Velázquez en cámara. Así es. Gracias a Martín también Velázquez en cámara. Para llevar todos los detalles del partido. Vivimos la Liga San Jebrín. Este día domingo. Ventoso. Nublado. Ahora salió un poco el sol. Pero fue victoria de Deportivo la vía. Primer derrota en el campeonato para San Pablo. A reajustar las cosas y a volver a intentar el próximo fin de. Será hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Chau chau. Fue una producción de Gigacom.